En el Partido Acción Nacional no existe diversionismo y lo único que actualmente prevalece es la competencia que siempre se da previo a la celebración de una elección interna. Yo tengo mucha confianza que el día de mañana sea un día de fiesta para todos los panistas en el país, porque habrá en todo el país que llevará un proceso similar al de Nuevo León y bueno, estamos ya listos para participar y hacer mi derecho a votar. Eso es parte de la fiesta democrática del país, que podemos tener diferencias en cuanto a perfiles, en cuanto a candidatos, pero nuestro objetivo principal es México, en Nuevo León y con el candidato que salga, con eso vamos a trabajar con la candidata que va a ser bien. Aquí realmente lo que interesa es que quien resulte ganador o ganadora, todos los panistas a nivel nacional y aquí en Nuevo León ha sido siempre lo mismo. Antes de una elección hay diferencias normales de opinión, pero una vez que salga mañana nuestro cordero candidato, pues todos vamos a trabajar para que sea quien nos encabece y si salemos en fina, bueno, pues también vamos a trabajar, no va a pasar absolutamente nada.